Hola, muy buenos días, bienvenidos a Despierta Chicago, pero desde Rockford. Me vine a la ciudad del bosque porque me contaron que hay muchas cosas interesantes por ver aquí, así que hoy nos vamos a expedición, pero qué mejor manera de empezar el día que con un cafecito aquí en un lugar súper acogedor en Downtown Rockford. Mi nombre es Nicole Suarez y soy tu hostia de Whole Street, tu hostia de Scoop, para ver lo que está pasando en esta primera vez Coca-Cola Sacker Camp. Vamos a ponerla en eBay primeramente. ¡Le va a vender! ¿Cómo así? Vamos a ver el valor que va a tener en unos cuantos años. Hoy el sous chef Luis y su asistente José Luis nos enseñan cómo hacer el rollo llamado Tuna Two Ways para que vean que hasta el sushi tiene su toque latino. Con Univision Chicago y Chevy continuamos buscando héroes de nuestra comunidad para darles un regalo muy especial durante esta Navidad. Ya encontrar primero y le voy a dar la sorpresa en este nuevo Chevy Malibu 2013. ¿Y did you ever imagine getting to Hollywood and actually living out your dream? No. Of being a huge actor. I'm a great fan of yours. I love your work. Honestly, I never, I never really did. I never, even during the time I was at DePaul, I didn't think like I'm going to be an actor for the rest of my life. Just comes to show that if you follow your dreams like John and Ralph, anything is possible. Don't miss record of Ralph and Teeter's November 2nd. Hola amigos de Primer Impacto, les saluda Nicole Suárez desde la bella ciudad de Chicago. Hoy voy a reemplazar a Yomari con la pena. Mentira, la voy a ir a recibir al aeropuerto, así que síganme. Este es tu estilo, ¿sí o no? Y te cambiamos los blue jeans. Bueno, ahora sí estoy lista para la aventura. Me voy a aventar por este jetline. Así que nos vemos para la próxima. Ojalá nos veamos mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí!